Hola, 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 después de unas merecidas vacaciones, vuelve, el recreo, el versículo sugerido para el día de hoy es, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta para consumir la tierra, si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Ese ha sido el texto para el día de hoy, compártelo con tus amigos, yo quiero más agua por favor, espero que puedas disfrutar de este recreo y mañana te espero para seguir disfrutando del versículo recomendado para ti.